Let's go, let's go Let's go, levanten la mano Nah, esto es un cover, escúchalo Es el cover, HNP, fama, gente Y faranduneros que creyeron que yo no podría Pero ya subieron y cayeron en un jambuero Cero, soy sincero, no solo en el mundo entero Pero si en mi barrio el menos El propósito no es sonar, sino cantar Tus sentimientos es prestar Y más que una habilidad son las ganas de acercar Que me dan, yo tengo bien claro lo que quiero No como muchos que solo esperan fama y dinero Muchos raperos que no dicen nada y solo suenan grosero Creyeron que maldiciendo ganan el respeto Y solo cayeron, puede ser un indigente El más pobre del continente Se olvidan de sus amigos Si la fama está de frente, se apodera de su mente Apagan sus subconscientes Que paso, sea poderoso de ti la fama No escucha con su juego Y ni se pierde, ni tampoco se gana No tiene moral de caballero Mejor poco es un collego Porque por más humilde que sea el rapero Se le sube al coco el ego Se le sube al coco el ego Let's go, let's go Levanten la mano Let's go, let's go Levanten la mano Let's go, let's go Levanten la mano Que el rap no es algo que encontramos Es por lo que respiramos Let's go, let's go Levanten la mano Let's go, let's go Levanten la mano Let's go, let's go Levanten la mano Que el rap no es algo que encontramos Es por lo que respiramos Bueno, comienzo como siempre, hago el intento, desapar mi ritmo y expresar lo que llevo dentro, expreso mi talento, en esto sí que me concentro, rápidamente notas que soy un poco intelecto, intelectual, inteligencia natural, porque en esto yo siempre logro pensar en realidad, para que mi música tú logres escuchar, y estoy seguro que después que la escuche, te va a encantar, si te va a encantar, conmigo vas a levantar, no, va a levantar, let's go, let's go, levante la mano, let's go, let's go, levante la mano, let's go, levante la mano, que el manejador que encontramos es por lo que respiramos, let's go, let's go, que estén en la caja y el pombo, que llegó el pombo, devorando jazzy mombo, está yendo rap para rato, pa te veas que sí podemos, si no se quiere quitar, tranquilo, nosotros lo hacemos, me creen que hay cosas por hablarme de malandreo, pero ahora detenso en los primeros que corriendo los veo, yo voy lento, pero seguro, y te aseguro que traigo el hijo puro, yo voy lento, pero seguro, y te aseguro que lo que traigo el hijo puro, oh, hijo puro, yeah, let's go, let's go, levante la mano, let's go, let's go, levante la mano, let's go, let's go, levante la mano, que el ras no es algo que encontramos es por lo que respiramos, let's go, let's go, levante la mano, 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 que el ras no es algo que encontramos es por lo que respiramos, Un cover es un pedazo de un tema que se viene mi gente, esperamos que sea de su agrado, como siempre, de la mano de Dios, con la frente de acto, pero sin olvidar que venimos de un barrio, de la casa de México gente.